El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica realizaron el estudio Percepciones de la Población Costarricense sobre la Violencia contra las Mujeres. Hay preocupaciones que se vienen evidenciando sobre las relaciones de pareja en específico y en general cómo está abordando la sociedad costarricense el tema de la violencia en contra de las mujeres y sus distintas manifestaciones. La principal causa que ellos visualizan es el machismo, los patrones socioculturales de crianza, todo lo que tenga que ver con elementos de la sociedad patriarcal. De acuerdo con los resultados de la investigación, entre los mitos que conllevan factores de riesgo hacia la perpetuación de la violencia contra las mujeres, destaca en primer lugar la percepción de que hombres adictos a drogas como el alcohol son violentos por efecto de esa situación, con la que el 79% de las personas entrevistadas dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo. Y un dato que a mí me parece muy importante es que aproximadamente un 5% de la población considera que la prevalencia de la violencia contra las mujeres es culpa de las mismas mujeres. El segundo mito que prevalece entre los ticos es que los hombres que abusan de sus parejas también fueron maltratados en su infancia, frase con la que el 74% de las personas entrevistadas está de acuerdo o muy de acuerdo. Otro mito comúnmente escuchado en conversaciones entre costarricenses en diferentes ambientes es que si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir conviviendo con ese hombre. El 72% de los encuestados apoya esta afirmación, ignorando que la dinámica misma del ciclo de la violencia mantiene a las mujeres atrapadas en la relación.